El sector de ahorro y crédito popular está conformado por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo o cajas de ahorro, sociedades financieras populares Sofipos. Este grupo de instrucciones son una alternativa mediante la cual puedas ahorrar y tener acceso a algún crédito, promover el uso de servicios financieros formales en grupos vulnerables, personas de bajos ingresos, mujeres y micronegocios que han tenido acceso a la banca tradicional y son una opción para que las personas y las familias tengan oportunidades de ahorro, inversión y crédito. Para conocer cuántas sociedades o cajas de ahorro existen y cuáles de ellas cuentan con un buen historial, la Conducef lanzó el micrositio de ahorro y crédito popular disponible para todo el público, en el que puedes consultar su marco legal, características, funcionamiento y niveles de operación, su distribución geográfica por entidades federativas, su estatus legal y funcionamiento del seguro de depósito. El sitio facilita al público el contenido a través de material didáctico, creando beneficios como permitir que los usuarios tomen decisiones mejor informadas al conocer a las entidades y los productos que ofrecen, alertar a los usuarios sobre las cajas impedidas para captar, contribuir a la estrategia de ordenamiento y fortalecimiento de las entidades de ahorro y crédito popular. Antes de depositar sus recursos, siempre tome en cuenta lo siguiente. Verifica que la institución esté legalmente constituida y autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Considera que algunas cajas de ahorro están en proceso de autorización. Acércate a la Conducef para preguntar sobre el estatus de la que sea de tu interés. Lee muy bien los contratos y las condiciones de tu ahorro o crédito y pregunta lo que no entiendas, así evitarás sorpresas. Asegúrate de revisar, ordenar y guardar los documentos que amparan todas tus operaciones de crédito, ahorro o inversión. Para consultar el micrositio visita el portal www.conducef.gov.mx-index.php-sector-ahorro-i-crédito-popular.